¿Qué han visualizado ustedes de esta entrega de este año? Pues mira, yo creo que entre las cámaras no podemos llorar. Sí quiero comentarte que ha sido muy triste esta situación. Lo del PTU, porque lamentablemente las utilidades que prácticamente vienen siendo un reconocimiento hacia los trabajadores por participar en la producción, se vio mermado precisamente por los reajustes, por los paros técnicos que no iniciaron este año. Aquí en Reynosa hay ejemplos tangibles de la reducción, de las modificaciones de los horarios y el ejercicio fiscal prácticamente que arroja las utilidades es del año pasado. La crisis, como ustedes nos han hecho el favor de transmitirlo hacia la sociedad de Reynosa, no inició en el 2009. Tuvimos inconvenientes muy fuertes, inclusive casi un récord en estadística de reajustes el año pasado de más de 20 mil. Y eso, sin el ánimo de chocar con las cifras del Seguro Social o las que trae gobierno del Estado o las del municipio, este es un reflejo pletórico de que lamentablemente las cosas no andan bien en la economía de las empresas exportadoras. Y el ejemplo prácticamente es esto. Se redujo, creo yo, en un 40, 45% la percepción de utilidades, sobre todo en el rubro de las empresas exportadoras. Porque, vuelvo a repetir, las liquidaciones de los trabajadores, aun cuando son deducibles de impuestos, afecta precisamente el patrimonio de lo que es el PTU. Y, ya se han de imaginar ustedes, el año próximo, el 2010, si este año estuvo triste, yo creo que el año que entra va a estar más triste. Sin embargo, quiero comentarte que no todo es tristeza en el ámbito también de las maquiladoras, puesto que tenemos los sindicatos etemistas, tenemos una garantía. Estoy hablando en lo particular de los tres organismos sindicales. Entonces, yo tengo enunciado en casi la mayoría de los contratos colectivos de trabajo una especie de garantía de compensación para aquellos trabajadores que, si bien la empresa arrojó de acuerdo con su carátula fiscal, que no contó oficialmente con utilidades, tenemos nosotros esa garantía de acuerdo con los números de años de servicios prestados. Por ejemplo, trabajadores que tienen de 60 días a un año de servicios, cuando no se arroja utilidades, tenemos prácticamente una semana de sueldo y se va incrementando de acuerdo con la cantidad de años de antigüedad. Si hay trabajadores que tienen 4 o 5 años, se incrementa también hasta 10 o 15 días de salario. Y esto prácticamente viene siendo un reconocimiento que hacen los gerentes de las empresas exportadoras como un reconocimiento hacia los trabajadores. Hay que considerar también que las empresas exportadoras tienen un régimen especial de tributación sin que yo tenga conocimiento técnico o contable, pero sí tuvimos la oportunidad hace muchos años a través de las conquistas sindicales tener ese paliativo para los trabajadores previniendo precisamente este tipo de bachas económicos que estamos viviendo. Y hoy se ha incrementado más. Ustedes ya conocieron la resolución de que la General Morse ya se declaró en quiebra y eso va a trascender definitivamente a aquellas empresas que de una u otra manera tienen un trato directo precisamente con las armadoras. Quiero comentarles que hay empresas, como por ejemplo el caso de TRW o del FAI, que aun cuando no son del sindicato que titulamos nosotros, si han resentido como otras que tenemos, lamentablemente se ha resentido muchísimo. Hemos estado haciendo unas estrategias nosotros dentro de la CTM, como llevar a cabo la celebración de convenios con empresas, centros comerciales para ayudar a la economía. Estamos planteando ver si podemos, con la ayuda de la presidencia municipal, establecer mercados rodantes, especies de teanguis, de frutas de mercado, etc., para el efecto de que se pueda ayudar con la economía también. Y sin embargo también quiero comentarles del propósito de la CTM de llevar a cabo la flexibilización de los contratos colectivos de trabajo. Y así como el gobierno maneja palabras medio raras que no están comprendidas dentro de la Ley Federal del Trabajo como los paros técnicos, pues ahora la CTM también quiere manejar no palabras raras, pero sí decirles la aportación que podemos hacer nosotros a través de las empresas para flexibilizar el contrato colectivo de trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa prácticamente que los trabajadores de nuevo ingreso que se les apreciba, que se les dé a conocer cuál es la política de las nuevas contrataciones para aquellos trabajadores. Es decir, que el sindicato, ayudando a la economía de las empresas, vamos a ayudarles en el sentido de que no se les aplique en forma definitiva el contrato colectivo de trabajo solamente los trabajadores de nuevo ingreso. O sea, es una manera de poder tener el incentivo para ayudar en la economía, sobre todo en las oportunidades para la creación de nuevos empleos. Gracias. 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 Gracias.